¡GRADANDO CON EL BÁRBARO! SI SI ¿Cuál es que pica aquí? ¿Qué pica como? ¿Cuál de los dos es que pica? Compraste esa papa, loco ¿A dónde compraste esa papa? Yo no puedo probar Si compras la papa aquí, prueba que vas a probar la salsa ¡Para, comenta que yo no estoy gritando! No vas a coger nada aquí La papa por ahí viene a comerte la salsa de aquí ¿Cuánto quieres perder que no coger nada ahí? ¿La salsa tiene valor? Papi, la papa ¡Escúchame! 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 ¡No vas a cogerle! ¡No vas a cogerle! ¡No vas a cogerle y ya! Ya el saboteo, loco ¡Ya el saboteo! ¡Ya el saboteo! ¿Qué es lo que es? ¡Ey! ¡Ey! ¡Se va a cogerle! ¡Se va a cogerle! ¡Escúchame! ¡Alé! ¡Hagame de jugo! ¡Hagame una! ¡Hagame una! ¡Escúchame! ¡Que es agresivo! tu me diste jugo tu me diste jugo tu me diste jugo tu me diste jugo ay entonces yo te compro de este jugo yo te compro de este jugo y el de este jugo pero este que esta ahí no corre yo me diste yo me diste grabando con el bárbaro SI SI WOUA manito que WOUA marino ques gana cual es que pica aqui ah cua de los dos es que pica como 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 a donde compraste esa papa tu a donde compraste esa papa tiene que estar hablando mas chique del problema la salsa aqui con la papa de otro lado hay loco calmante calmante que que montaba venia a comer la salsa aqui pero yo te voy a... pero ven aca ven aca donde montas a comprar esa papa ah? donde montas a comprar esa papa esa papa que traes por alla pero yo te doy una pregunta yo te doy una pregunta a ti que me estoy a estar chorriendo yo no puedo probar no puedes probar si compras la papa aqui prueba que vas a probar la salsa para que comente a que yo no estoy gritando ay que es lo que es no vas a coger aqui compran la papa por ahi y ven a comer esta salsa tu me viste comprando mas del otro lado tu crees que esto no vale es que esto es una pena es que los fritos de aqui no me gustan me gustan los fritos de ella no vas a coger nada cuanto quieres perder que no coger nada tu me estas retando como quiera quiero como quiera quiero es que trunco mas grosero pero yo estoy cogiendo una pregunta nuevamente que tu te mereces la salsa pero escúchame la salsa tiene valor papi la papa escúchame escúchame tu escúchame tu escúchame tu escúchame tu descarga deja el saboteo 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 apuesto que el negocio es el tuyo me lo apaga pero que cuna sabe que es lo que hay ah aquí 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 pero que me está gritando me está gritando qué es lo que es bájame la mano qué es lo que es qué es lo que me va la mano qué es lo que es hey el que va de la cola el que va de la cola joda que es culecipote mondada eh que de eso quieto y yo no dame jugo me lo voy a pagar dame jugo dame jugo no me lo pague para que vea asco dame jugo dame jugo dame jugo no me lo pague para que vea dame jugo a la puta muñequera dame jugo dame jugo compa dame jugo me lo que es me vas a ahorrar de vuestro me voy a dar jugo pero me lo pague dame jugo dame jugo echa esa montaña dame dame echa es que dame jugo así y más bajado y mejor todavía ahorita era me vas a voltear negocio hay amor también como quiera el mundo también pero en la capa que estoy consumiendo bueno, dale, bueno, dale hay que? hay que de que? hágame de jugo, hágame una que está saboteando esta montada aquí hágame de una, tú me dices jugo este man, porque es agresivo, tú me dices jugo tú me dices jugo, pero tú me dices jugo tú me dices jugo vamos a una vaina, pero escucha, escucha escucha, escucha, escucha no me estés señalando me estás sacando la radio, te estoy diciendo cálmate, cálmate cálmate, cálmate, cálmate cálmate, 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 cálmate cómo son los deditos esos? los deditos esos cómo son? no te voy a dar un mambo, cálmate, paga mi plástico ya, cómo son los deditos? oye, pero no pueden no, 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 no bueno, cómo son los deditos esos? no te voy a dar un mambo, me pagas me pagas, no te voy a... bueno, yo te compro el dedito paga mi jugo yo te compro el dedito paga mi jugo ¿cuánto vale el jugo? paga mi jugo, dos mil ¿y el dedito ese? paga mi jugo, dos mil pero ese que está ahí corre mi viste puta jure este 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 puta jure 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 jure